¿Cómo te ha sentido, Vicente? Somos de Monterrey, México. ¿Cómo te ha sentido en este sueño de estar con Holanda en un Mundial? Sí, siento bien. Estoy feliz porque ahora estamos en cuartos de final. Hoy fue un partido muy importante. Ganamos con 3-1 y vamos a ver el próximo partido. Mucha gente en Monterrey te está siguiendo y apoyando porque te extraña por los rayados del Monterrey. ¿Qué te dice eso? No, nada. Muchas gracias por el apoyo. También estoy siempre con gente de Monterrey. Si puedo, yo checo todos los partidos. Pero ahora ya estoy en Holanda, con Holanda en el Mundial y ahora es importante. En junio yo pienso mucho porque sí quiero jugar otra vez en Europa. Ahora estoy feliz y estoy en selección. También es importante para mí. Por eso estamos aquí. Tenemos un sueño para ganar la Copa. La Copa y ya yo pienso, yo creo tener un equipo para ganar. Vincent, ¿qué tanto te ayudó tu etapa en Monterrey, en México? Una liga fuerte que tú lo dijiste para estar aquí en un Mundial. Sí, es una experiencia diferente porque yo juego 25 años en Europa y ahora. Y después fui a México. Es diferente. Mis primeros meses son diferentes, pero es una experiencia muy buena. Y sí, es muy fuerte. Y ahora tengo más experiencia.